Continuamos con más información. El pasado 2 de mayo se instaló las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Por ahora se tienen programados debates de control político para dichas sesiones. A la fecha de instalación de sesiones, la Administración Municipal no ha enviado proyectos de acuerdo para que sean debatidos por la corporación. Y bueno, ya estamos en una recta final, ya estamos empezando a mirar, a evaluar qué se pudo hacer, qué cosas faltan, a qué en estos siete meses que faltan de este año, qué le falta a la Administración y qué le falta por ejecutar, cuáles son las cosas a las que le van a apuntar. Y la agenda que tenemos para este periodo de sesiones es la siguiente. Miércoles 3 de mayo, Dirección Técnica de Cultura, a las 2 de la tarde. Jueves 4 de mayo, Secretaría de Educación e Infraestructura Educativa, a las 2 de la tarde. Viernes 5 de mayo, Secretaría de Hacienda. No vamos a hacer sesiones ni sábado 6 ni domingo 7. Regresamos nuevamente el 8 de mayo con la Provincia de La Paz. El martes 9 de mayo, Personería Municipal de Sonsón. Miércoles 10 de mayo, Secretaría de Inclusión Social y Familia. Jueves 11 de mayo, Secretaría de Salud. Viernes 12 de mayo, Dirección Técnica Deportes. Dentro de la apertura de las sesiones, hubo presencia de un grupo de emprendedores del municipio. Esto en busca de fomentar el consumo local. Invitó a los emprendedores del municipio de Sonsón para que trajeran sus productos y los exhibieran. Y no solamente los exhibieran, sino que el Consejo Municipal les compró esos productos. Entonces es un espacio muy chévere porque es una articulación, es una articulación de lo institucional para promocionar, para darle un espacio importante a la compra local. Mi unidad productiva como Cacao a Chocolates está dedicada a la producción de chocolates amargos con rellenos, productos de acá del municipio y de la región. Y doy gracias y yo creo que todos los emprendedores también damos gracias al municipio que abra estos espacios para compartir esos productos que nosotros hacemos con tanto amor, y con tanta dedicación y ese apoyo al producto local. Realmente eso es lo que necesitamos, que apoyen esos productos o esa compra local para asimismo dinamizar la parte económica del municipio, apoyarnos como entre todos y que esto se convierta en una red de apoyo, por decirlo de alguna forma. La presidenta del Consejo invita a los habitantes del municipio a participar de las diferentes sesiones. Invito a toda la comunidad a que estén atentos del Consejo Municipal a las sesiones, muchas veces se hacen comentarios y no escuchen las sesiones, qué bueno que escuchen, que se enteren, que vengan, participan. El Consejo es un consejo de puertas abiertas, acá a nadie se le cierran las puertas para asistir, para participar.